Bueno, muy satisfechos, nos hemos reunido con toda la bancada del Valle del Cauca, que hicieron tres propuestas muy estratégicas. La primera, ver algún tema de incentivos tributarios que nos comprometimos a llevar con Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda para facilitar la preparación logística de hotelería. La segunda, un llamado muy importante de todos los alcaldes del área metropolitana para ser partícipes del proceso. Y la tercera, que me pareció fundamental, tanto desde las universidades como desde el Comité Intergremial y todos los gremios de la región, la pregunta cómo el Valle del Cauca, el Pacífico y Cali vamos a aprovechar esta oportunidad para un proceso de catalización de cambio significativo en la región, de transformación. Hemos decidido entonces organizar el Comité de Catalización para identificar esas oportunidades estratégicas. Nosotros estamos trabajando desde ya hace unos meses, desde que con o sin COP lo íbamos a hacer, para ver cómo atendemos los delitos ambientales que se están cometiendo en Cali. Eso va desde la minería en el parque Los Farallones, pero también el cuidado de nuestros ríos, que están en un estado deplorable. La COP lo que nos va a presentar es una posibilidad de presentar un plan maestro de protección de biodiversidad en nuestra ciudad y vamos a aprovecharlo. Nosotros cuando hablamos de la seguridad para la COP, hablamos de la seguridad en toda el área metropolitana. Hay que recordar que la MECA, la metropolitana de Cali, cubre Jamundí, Yumbo, Candelaria, Cali, Viges. Y también nos vamos a coordinar con la Policía del Valle para el tema de Palmira. Entonces, cualquier riesgo lo tenemos que enfrentar desde ya y nosotros vemos que en estos seis meses tenemos suficiente tiempo para proteger y seguir blindando la ciudad. En particular, sobre el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, hay una estrategia que empezó desde el año anterior, digamos, planteada en fases que tiene como objetivo consolidar los procesos de conservación y esto implica controlar las presiones, la minería, el tema de los bordes urbanos, el cuidado del agua y una estrategia muy importante en la de gestión de conocimiento que implica conocer más, pero también encontrar caminos para la educación. Primero, muy contentos por la visita de la señora ministra. Le ratificamos el apoyo del sector gremial, del sector privado. Cali, la COP16 significa un cambio histórico, no solo porque es el evento más importante en la historia de Colombia, es el evento más importante en la historia de nuestra ciudad. Y para nosotros, como la puerta del Pacífico, tenemos que sacar la cara por nuestra ciudad, tenemos que ponerla bonita, tenemos que alistarnos, tenemos solo seis meses para hacer lo mejor por nuestra ciudad. Así que trabajo en equipo y muchas horas de preparación para que Cali se luzca en octubre para la COP16.